por ahí le aparece para compartir audio creo que le botó una opción no ya baila ya no puede ya baila ah ya le dije incluir mi audio imposible unirse como así ay no me jodas en la llamada le dije incluir mi audio incluye mi audio el grupo se está transmitiendo esperando para unirse a partida ya que me echo huevon que paso si esta jugando o no no yo no huevon tranvía 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 no marica no me saco huevon llame uno otra vez no no lo saco al killer huevon que termine eso pero si me pones no porque esta como por invitación nomas creo es que me sigue viniendo por invitación donde esta va a ver no creo que pueda se queda conectando madre si tanto para que a lo vieja escuela muchachos agachese nadie al tabo y que la termine no se unió ya no se unió se unió ya me uní creo que me va a aparecer conectando todavía huevon pero aquí aquí aparece un jugador se unió no demora en conectarse pero vamos a ver atención hubo un problema con los servidores vamos a bailar vamos a bailar ah no 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 ya ya? si? ya ahora si huevon ah es como la entrada hay hay per uy mire no 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 conmigo es un camión de basura venga 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 rrrrr Matelo eeeh venga a petería a petería ve en cara a petería Mateo venga venga Voy a lanzar el puro Voy a lanzar el puro Uy, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver... ay me escaché weon ay marica me la hice weon no me cogieron todo marica a ver tommy tommy marica lo van a patar una juega promesa tehas 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 me molai todo hay 10 ya te haré el tiro te haré el tiro te haré el tiro hay 10, al lado de tuyo hay 10 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pisado! ¡Ahora! ¡Una buena! que va a entrar m***** no, venda oah y si, andro juegaba mucho, parce ay carrol, el andro tiene put** jajajaja venga quien se juega ya perro venga que, venga perro que pase vos Gracias.